¿Sabías que el año 2020 fue un año con muchos días mucho más cortos de lo usual porque la Tierra aceleró su velocidad de rotación? ¿Y sabes cuál es otro año que también pasó lo mismo? 1930, el año en que se descubre Plutón. El año en que la energía atómica despega y el mundo cambia. ¿Te dice algo? ¡Pero después dicen que la astrología es mentira! ¿Que no hay sincronicidad? ¡Mi amor! Es que no sabes leer. Bien, esta es la segunda parte del video que te voy a contar. ¿Qué pasa con la Tierra? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la astrología por acá? Mezclamos todo. Sí, mi amor, lo mezclo. ¿Sabés por qué? Porque si no mezclás, no entendés. Bienvenidos, mis amantes estelares. Me tribu de gente rara a... ¿Qué nos está pasando? ¿Será que tenemos que ir a la bola de cristal? ¿Será que ella es la única que lo puede decir? No, lo voy a decir yo. ¡Ah! ¡Chau! Uy, va, no se rompió. Bien. La idea es que entendamos que todos, 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 no hay un saber, hay académico, fin, hay de garante, que no quieren las predicciones, cuando lo único que quiere es predecir. Es un modelo para anticiparse. Al igual que la astrología, la tarología, la numerología, la arquitectura, todos, todos quieren este dominio del universo, que es nada más y nada menos. Lo dijo Hermes Trimegistro allá por hace seis mil años atrás, cuando se le presenta a Imhotep, ahí que estaba Dele cincelando una piedra de Imhotep allá por Egipto y le dijo, Hey, vos che, ¿qué tal? Hace seis mil años que hablamos de él y el tipo debe estar tirado así diciéndolo, habrán entendido por Dios. Bien, este breve relato muy maneseánico de lo que es la venida de Hermes Trimegistro y no es el único. Hermes Trimegistro, ¿conocés a Melquisedec? Ah, ¿no? Bueno, ¿fuiste a la ordenación de un sacerdote católico? Bueno, se ponen así en cruz, boca abajo en el piso, reverenciando a Dios, y después lo ordenan diciendo, Te ordeno por la sagrada orden de, ¿qué vas a decir vos? De Jesucristo, de Dios, de la Virgen, de Pablo, de Pedro. No, de Melquisedec. ¿Quién cazos a Melquisedec? Quédate en el canal y te lo cuento. Y no te lo voy a anotar ahora. Quiero comentarios, suscripción, tocame la campanita, contame quién es Mare. Please, seguramente todos los que están en el aula lo re saben. Entonces, andate a www.lunasobremi.website y anótate en el aula para saberlo de antemano y no tener que esperar el próximo video que a Mare se le antoja hablar de esto. No, no se me va a antojar. Voy a ver lo que dice aquí abajo. Bien, vamos a seguir profundizando. En este momento tenemos a Urano como el rey supremo ahí, regencia. Padre Urano vuelve a ser rescatado después que su hijo Saturno le cortó las tarlipes, digamos, lo castró. Y demás, vuelven a charlar padre, hijo Urano, Saturno, bajo el signo de Acuario. ¿Por qué digo que vuelven a charlar? Porque Acuario es regido por Saturno Urano. Es decir, la epopeya, la leyenda de el padre y el hijo, el viejo y lo nuevo. Es decir, eso de expandirme más allá de mis horizontes y la realidad pragmática en lo material, se juegan en Acuario con Urano y Saturno. Por eso el taller de Acuario es entender esta mecánica que sucede adentro nuestro y depende de dónde está en tu carta astral en qué área de vida se plasma o manifiesta. Así que acepte el taller, porque no te lo voy a decir tampoco en un solo video. Bien, pero por el Urano, que es el cielo, rige todo lo que tiene que ver con los fenómenos atmosféricos. Y estuve hablando en el video anterior del cambio climático, la posible era de hielo, el cambio en los polos de la Tierra. Para esto te puedo dar información como que en FUR, en Marruecos, a científicos, matemáticos, los han llevado y los arqueólogos les han mostrado restos de glaciares en pleno desierto. Es decir, se detectó que el polo electromagnético de la Tierra estuvo en, hace milenios, en lo que es el Sahara. Es decir, la Tierra giraba así, en horizonte. En lugar de girar a 23 grados así, giraba así. ¿Sabés quién gira así, mi amor? ¡Urano! Urano es el raro, es el extravagante, sí, del cielo, porque es el astro que gira en su eje horizontal. No está vertical o semi-vertical. Por eso, también la connotación de astrología de lo raro, lo extraño, lo que cambia de todos. Y no va que la Tierra estuvo así como Urano, y no va que viene la era de Acuario y Urano, no, entonces, ¿qué tenemos de similitud? ¿Qué es esto que está cambiando? Bueno, puede ser que esté anticipando esa venida, ese cambio. Bien, eso es la primera. Te decía que la Tierra gira más rápido, por lo tanto, como un día, son 24 horas, ¡Mil cuatrocientos cuarenta minutos! ¿Y por qué lo digo así? ¿Ciento cuarenta y cuatro? ¿Ciento cuarenta y cuatro mil del apocalipsis? ¿Cuando cambie el ciento cuarenta y cuatro? ¿Cuando ya no sea ciento cuarenta y cuatro ochenta y seis mil cuatrocientos segundos? ¿Cuando deje ser mil cuatro cuarenta minutos? ¿Porque se acelera? ¡Sácate apocalipsis, que es cambio! ¡Ah! Entonces, no es. Por un lado, el apocalipsis, dice boludeces, porque este es el apocalipsis. No, está todo relatado así. No, la ciencia determina que ya no todos los días tienen mil cuatrocientos cuarenta minutos. Pero, pará. Si habla de los ciento cuarenta y cuatro mil, y tiene mil cuatrocientos cuarenta minutos, y dice que cuando esto cambie, es porque es un apocalipsis, entonces acá hay un cambio, ¡Ya está! ¿Qué más querés? ¡Es señal, mi amor, un cartel luminoso! No, no se entiende. ¿Qué querés? El polo electromagnético de la Tierra estaba situado aproximadamente, digamos, más para el lado de América del Norte, ¿sí? Y, digamos que se desplazaba. Se tenía una tasa de desplazamiento de lo que se consideraba normal, oki-doki, todo bien. Pero parece que cuando fueron a medir, se les desplazó dos mil seiscientos kilómetros para Siberia, arriba de Rusia, en una, a ver, no se esperaba, en el modelo no podía ser tan rápido el cambio, y antes estaba el polo geográfico, es decir, el que vos por mediciones, justito en la mitad de acá arriba de la esfera de la Tierra, estaba a mil seiscientos kilómetros el polo electromagnético. ¡Eh, ponele, está bien! ¿Se le fue donde se hicieron? ¡Epa! Está caminando muy rápido. No hay explicación para ello. Se está yendo a la zona de Europa-Aurasia. ¿Ok? Además, hay algo que caracteriza a los polos, que se llama el vórtice polar. El vórtice polar, que es el vórtice polar estratofísico, ¿verdad? El vórtice polar estratofísico, que es, a ver, alrededor de los polos se forma un determinado clima, aire frío y una zona de baja presión, que gira al contrario de las agujas, en el sentido contrario de las agujas del reloj. El que vaya en ese sentido, hace que ese aire, que es sumamente frío, no se disperse. Entonces queda concentrado en los casquetes polares. Bien. Parece ser que hace treinta años que vienen viendo que la cosa está cambiando, que no... No se está quedando ahí. No se me está quedando. Se me quiere ir a pasear por el mundo. Y previenen una era de hielo que o acelera que venga de nuevo la era de hielo y que se mueve de América del Norte a Europa y hacia hacia lo que se llama el continente urásico. Y eso hace que baje el aire frío y empiece a enfriar más de lo normal. Obviamente no es una era de hielo como la de la película del bichito que se cogieron toda la tierra. Es una mini era de hielo porque se va a desplazar más allá de los polos pero no llega a toda la tierra. Pero dicen los científicos que sería la salvación al calentamiento global. Como que la tierra se está autosanando. Como que buscó una excusa para frenar el calentamiento. Dijo, ¿sabés qué? ¡Abrime el vórtice, mi amor! ¡Abrime el vórtice! Que deje de girar. Que baje un poquito el frío porque ya los calores entre menopausa y lo demás. La tierra está en menopausa. No quiere más. Entonces, dame los calores, bájame el frío, corta el vórtice y está haciendo una autogestión, una autosanación. En realidad, el problema es que no tenemos la suficiente capacidad de información para saber lo que es normal o no en la tierra. Es decir, tenemos registros de hace 10.000 años que es más o menos nuestra existencia como sapiens. Si bien están en Ireland el normo tienen millones pero como seres realmente conscientes que empiezan a gestionar una civilización y nuestra base de datos que es esa y coincide con el nacimiento de la astrología. Porque las cientificistas también la tiran a la bacana y está mal. Sí, desde que el ser humano es humano mira el cielo y marco esos ritmos. De hecho, de hecho, les cuento que hay entidades de personas que bueno, divulgadores que están diciendo que los Inuit, los esquimales del norte que miran el cielo que entienden muy bien están informando a la NASA de los cambios del cielo porque pareciera que la NASA no se está dando mucha cuenta de eso o al menos dicen como no lo informaste lo avisamos nosotros como diciendo mira, no sos el único que tiene la potestad el monopolio del conocimiento del cielo nosotros también la estamos viendo y que están viendo los Inuit. Entre otras cosas están observando que el sol no está donde debería estar en los cientos kilómetros de pasado. La luna tampoco me está fallando los cálculos el licor viene más fuerte o no sé qué pasa pero coinciden todos pero no solo los Inuit. Los pueblos ancestrales hablaban de un cambio ¿ah no lo sabías? Bueno, Heródoto sí, Heródoto nada más y nada menos que el padre de la historia de la humanidad en Euterpe que es su libro habla que los egipcios le contaron que durante 11.000 años y acá viene lo que te dije en el otro video ellos decían hace 11.000 años estamos observando como 11.000 años flaco pero si vos tenés existencia hace 1.000 no, porque estamos hablando de la época de Heródoto estamos hablando hace 4.000 años para él los egipcios hacían como 11.000 años o me estás midiendo los años como meses o algo me estás haciendo ¿cómo los egipcios pudieron prevenir 11.000 años atrás y ahora con modelos recién computacionales podemos armar modelos de cómo estaba el cielo pero hace mucho tiempo bueno registraron 4 veces que el sol en lugar de salir por el este le salió por el oeste ¿qué pasó? acordate que el efecto óptico de ver que el sol sale del este es porque yo estoy en la tierra la tierra gira en un sentido entonces yo lo veo salir de un lado y ponerse en el otro si yo lo veo salir de otro lado es porque la tierra giró en otro sentido parece ser que también le relataron que no hubo grandes cambios hubo algún que otro tendríamos otro que atracnismo tsunami suponte parecería que estuvieran acostumbrados ellos porque se lo dijo que era como todo normal y el tipo lo registró Heródoto me imagino la cara de Heródoto con el papiro mirando ¿en serio? ¿en serio? y no le daba la mano porque la verdad que cuando le dijo 11.000 años ¿y vos cuánto tenés de existencia? pero la verdad que ellos lo pudieron prevenir entonces sabían que los polos electromagnéticos estuvieron en otro lado parece ser que es algo común de la tierra que cambia ¿no? como que nos vamos dando vuelta la tierra se tumba de hecho de hecho es muy cómico porque Ezequiel en la Biblia el libro de Ezequiel también habla de lo que pasó con el sol el sol quieto que muchos hablarán del solsticio sabemos de la influencia de las órbitas de Júpiter Venus Marte y Mercurio que cuando pasa algo en las órbitas de estos planetas tenemos cambios a nivel climatológico terremotos cataclismos aquí en la tierra entonces sabemos que hay una influencia ¿por qué? porque los campos electromagnéticos de los planetas exceden del planeta van mucho más allá y es como que se van influyendo ¿no? como un juego no es que yo hago lo que quiero en la tierra y Júpiter sigue siendo Júpiter no, Júpiter sabe que le cagamos la vida si le hacemos algo entonces de alguna manera hay como una limitación ¿por qué me estás influyendo a mí? a tal punto a tal punto es esta influencia y esto que ya parece ser que es normal de la tierra el cambio de los ejes las eras polares como una sanación que digamos se sabe que un tsunami que no ocurrió hace muchos años atrás que dijeron que porque el tsunami fue tan grande modificó el ángulo digamos de eje de torcedura para que me entiendas de la tierra dijeron que fue por culpa del tsunami no mi amor es al revés el tsunami fue porque esto que es cíclico en la tierra de que cambia el eje que se tumbe que se sienta a descansar la pobre tierra digámoslo produjo el tsunami un tsunami devastador de dimensiones muy grandes y dijeron ah fue el tsunami lo que cambió el eje no fue totalmente al revés bueno yo quiero decirte algo esta información como te la estoy dando no es todo del índole oficial estoy diciendo a científicos que son independientes que no trabajan en organismos académicamente prestigiosos que tienen su teoría elaborada sus modelos no son esotéricos no son místicos son científicos de organismos independientes que no gestionan la información para el poder pero que hacen el trabajo al método científico como científicos lo único que no dicen lo que se espera que se diga para que mal la población porque son como los patriarcas buenos que somos todos unos boludos que nos vamos a asustar el ser humano tiene un poder de adaptación enorme de hecho es la raza es la especie elegida del homo porque es la única de soportar la descarga energética que produce el que se instale una conciencia así que cualquier cosa que pase que no te agarre terror mi amor porque la vamos a gestionar y la vamos a soportar somos la especie con mayor capacidad de adaptación por eso la conciencia puede ser albergada en esta especie así que listo pero bueno hay patriarcas que nos hacen creer que somos todos unos idiotas y que no podemos con ellos y esto ya está cambiando entonces mira esto de lo que te decía digamos los científicos estos para que te des una idea de su cabeza científica decía que no podía ser al revés como decían ellos que el tsunami digamos fue el que provocó porque si el agua vibra digamos vos ponete una pecera pone algo que vibre la pecera el agua vibra pero no se vuelca para que la vuelque para que se cree una ola de tsunami vos tenés que volcar la pecera no es el agua que vuelca la pecera es que vos volcas la pecera entonces se produce el tsunami o la ola adentro listo pura lógica mi amor nada más a veces bueno yo les decía el otro día en el taller de numerología todo el saber y el conocimiento está a disposición de todos no está encerrado escondido en ninguna biblioteca todos los sabios ancestrales de hecho los mismos mazones mesón albañil que eran los que construían las catedrales góticas dijeron yo pongo todo el saber ahí el que pueda leerlo que lo lea es decir tenés que hacer toda una capacitación un entrenamiento prepararte y entonces lo vas a poder leer a veces lo más evidente está delante nuestro porque hay que aplicar el sentido común y la lógica y es lo que más nos anularon pensar por eso parece tan mudo pero es así ¿sí? entonces se ha desplazado vemos cambios en lo que es la posición de los astros vemos estos cataclismos pareciera que son digamos normales porque en los fósiles determinamos distintos lugares o ubicación incluso hasta en el mismo Ecuador como te dije antes de Urano y la astrología lo que está marcando es que en esos momentos como el de la estrella de Belén y demás había una configuración en el cielo que marcaba el cambio de ciclo igual que lo que está pasando ahora no es para temer es para entender qué función estoy cumpliendo cada uno de nosotros está cumpliendo una función netamente transformadora callarte no mostrar tus capacidades no decir lo que sabes no expresarte en libertad es coartar la evolución de la mismísima humanidad ¿me cachás ahora? entonces esto es lo que trae Acuario voy a hacer videos específicamente de Acuario por supuesto está el taller de Acuario y Acuario es esta liberación independencia hacerme cargo entonces liberarte pero muchos dicen si yo me quiero sacar este bloqueo me quiero sacar esto que no entiendo de mi si mi amor pero si vos te sacaste ese bloqueo por ejemplo yo te estoy dando un montón de información a vos ¿te haces cargo de que tu vida no puede salir igual? vos no podés te suscribiste y tocaste la campanita en la tribu de gente rara no podés salir tu vida igual no podés seguir las mismas excusas no te podés seguir victimizando como siempre porque tenés el privilegio de recibir una información que puede cambiar tu vida y tener la responsabilidad de hacerlo porque por algo te llegó entonces esto es Acuario es esa madurez me libero pero me hago cargo y mucha gente se libera tiene la capacidad y no lo hace por cagazo por miedo a todas las responsabilidades que van a venir frena la evolución de la humanidad por miedo de eso se trata el programa de liberación de Acuario que armé de dos encuentros individuales y dos grupales este es distinto al otro porque Acuario es la red en base en la energía del gran estelium que se va a formar a mitad de febrero que van a ser seis astros en Acuario marcando y fijando la energía acuariana que ya te explicaré en el video que viene cuál es esa energía qué significa este estelium qué es lo que estamos viviendo cómo inscribirte en el programa y que te va a ser mucho más benéfico porque va a haber individual y grupal para poder traspasar me libero ok pero después cómo me hago cargo cómo lo articulo en el medio social en el cual vivo todo esto te lo dije y te voy a regalar una frase este libro este libro es el que está haciendo estragos está maravillando a la gente en el programa de hacer un milagro en tu vida con la energía del sol conjunción Júpiter ¿por qué? porque hay frases que te motivan y te inspiran vamos a ver cuál tocó para ustedes en este video y con eso me despido espero todos tus mensajes entra en lunasobremi.website inscribite en el aula porque es el conocimiento que tenés que tener y seguime aquí unite al canal para ayudarme para poder seguir dándote esta información valiosa espero tus comentarios y quédate para la frase la frase que salió no te la puedo creer es para acuario acuario es el futuro capricornio el pasado ok es el saturno eso ya lo vas a ver en el taller y te voy a hacer alguna explicación acá para que puedas tener una introducción del pasado al futuro mirá la frase que de Robin Sharma que salió nunca seas prisionero de tu pasado sino arquitecto de tu futuro besito y no la bolsa